Estamos ahorita en la segunda jornada nacional del dengue que arrancó del 27 al 31 de agosto con el fin de cambiar los hábitos y costumbres de la población. Entonces en esta semana trabajamos con lo que fue la UNTRAC y trabajamos. Nosotros como organización, bueno, la UNTRAC siempre ha velado de que nosotros hagamos bien las cosas, en este caso apoyando la Secretaría de Salud, apoyando al licenciado Roberto Borja Angulo, nuestro gobernador. La UNTRAC se suma, en este caso, de evitar que exista, en este caso, el dengue. Entonces la UNTRAC ahorita está efectuando con estas la certificación por parte de ellos de que estamos libres de algunos criaderos, en este caso, tanto como llantas, como basura, como malezas, algunas inquietudes que en este caso que tienen que cumplir como requisito.